Con los 160 elementos y el apoyo de mil cámaras instaladas en toda la ciudad y actualmente contamos nada más con 70, 74 cámaras, bueno, sería una cobertura. Son cosas que tenemos que empezar a implementar en Veracruz, ir aprendiendo de otros estados, otras ciudades que ya lo están manejando con muy buen resultado. Los empresarios están dispuestos a participar en el proyecto.